Número 10 Su nahual o regente es descatlipoca, humo del espejo. Su ave preciosa es la lechuza. El 10 representa la apertura de nuevos horizontes, la oportunidad y la esperanza. Neutraliza el aspecto negativo del signo sin afectar el positivo, una característica que hereda a los tres números siguientes. Su consejo es actuar de inmediato. Número 10 El signo de pedernal representa la conciencia y la capacidad de discernir, también el derecho a no estar de acuerdo con los demás, si nuestra conciencia nos dice otra cosa. En nuestra historia personal, el pedernal simboliza los errores que hemos cometido, el sufrimiento resultante y las lecciones aprendidas. Un signo de dirigentes, médicos, psicólogos y consejeros. No te apegues al fruto de tus obras. 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 No te apegues al fruto de tus obras.